Mi gente linda de Bravísimo, soy Billy Pontoni. Hola amigos de Bravísimo, soy Christopher y estamos aquí para recordar a una gran amiga, Vicky. A un año de su partida. Vicky, una excelente compositora, cuando la mayoría de la gente que quería cantar en aquella época no escribía, copiaba de otros artistas. Pero además Vicky era una intérprete que sin ser una voz fabulosa, con solo aparecer en escena y de su honestidad en el canto, hacía que todo el mundo quedara embelezado con ella. Cada una de sus canciones reflejaba un sentimiento, reflejaba una anécdota, reflejaba algo que le pasaba en su vida. Además, solidaria, una gran compañera y para mí fue una gran confidente y amiga. Bueno, Vicky era una mujer muy temperamental, definitivamente. O era negro o era blanco. Ella no era de medias aguas nunca. Vicky era una persona, y no lo digo con el deseo de hablar mal de ella, conflictiva, por cualquier cosa armaba un conflicto. Vicky era una persona que se resentía por cualquier cosa. Tuvo muchos problemas con mucha gente por eso, por su temperamento, que era un temperamento fuerte, pero también era mujer en sus momentos, era muy dulce. Después de amarte tanto aquí conmigo. Ella comenzó su carrera en la época del Club del Clan, esa época cuando salió Claudia, Oscar Golden, Harold, toda esa mano de cantantes que casi todos venían del Valle del Cauca. Y ella, que estudiaba Derecho, le dio por presentarse, pero a ver a los otros artistas, cuando de pronto alguien la llama, creo que fue don Guillermo, y le pidió que cantara. Ella cantó y de ahí, por su cabello un poco rubio, la bautizó a Esperanza Acevedosa como Vicky. Y a raíz de ese programa, Vicky se convirtió en una figura constante en la radio, y posteriormente cuando nació el Club del Clan de Colombia en la televisión, en una figura que hizo una carrera tan grandiosa, que llegó a ser con su primer disco, Llorando Estoy, una figura número uno en Venezuela. Llorando vivo yo, llorando por tu amor. Esa es una canción que yo creo que fue la que la lanzó a ella al estrellato. Después se escribió muchas otras canciones, con Lloraré, Pobre Gorrión, que yo creo que fue su máxima creación. Vicky escribía muy bonito, no solo las letras, sino también las melodías, como no recordar a Migo Caminante. Tu destino es el camino y no conmigo. La tarde gris, las cuatro estaciones, no tantas, tantas canciones, que en su voz y en su creación se hicieron para siempre, inolvidables. Mientras te venga aquí conmigo, voy a... Definitivamente, su legado son las canciones. Unas melodías sencillas, pero muy bien logradas, no rebuscadas. Fue una artista honesta. El artista que siga este legado, seguro que va a lograr éxito, pero más que eso, va a ser feliz. Porque al ser humano no se le puede olvidar que el punto más resbaloso del universo son las cimas, y es el punto más resbaloso. Eso decía Vicky, el que mucho se sube, más rápido baja. Queremos decirle a Vicky que siempre va a estar presente en la mente de todos los colombianos. A mi amiga Vicky, todo mi cariño, todo mi respeto, y la nostalgia, pero la alegría de recordar que estuvimos en tantos escenarios, y que de ella aprendí muchísimo, muchísimo. Gracias. Hasta siempre, Vicky.